Los habitantes del barrio El Sembrador en Palmira, Valle del Cauca, celebran el Día de la Independencia con más de 20 actividades deportivas, artísticas, muestras empresariales y gastronómicas. Esta particular manera de exactar la fecha patria surge gracias a la recuperación de una zona impactada por consumidores de estupefacientes que afectaban el entorno visitado con frecuencia por adultos mayores y niños. Las escuelas y semilleros deportivos ocupan un espacio muy importante en esta comunidad. Hemos podido recuperar todos estos espacios que antes obviamente tenían problemas de consumo. Vamos a tener presentaciones artísticas, modelaje, una pasarela inclusiva.